¡Claranz presenta! Pero sobre todo por dentro y con mucho que platicar Hoy vamos a hablar de la enfermedad del implante mamario En español, en inglés es Breast Implant Illness Que quizás les suena por ahí Para esto tenemos a dos invitadasas A la doctora Patricia Restrepo Que amamos y admiramos muchísimo Y a Michelle Renaud Quien, no sé si sea oficial Pero yo considero que es la vocera Y realmente como la persona que más he atrevido La primera que se atrevió a hablar De la enfermedad del implante mamario Yo a ella la vi, la escuché Y aunque ya había oído cosas Realmente por ella entendí, conocí que estaba pasando Y logramos invitarla ¿Cómo estás Michelle? Ay que padre estar aquí Gracias, gracias por la invitación Gracias a ti por venir Y les digo que fue un rollo Porque Patricia vive en Miami Michelle está haciendo novela Los horarios de las tres estaban complicadísimos Pero se logró Y yo creo que es providencial Teníamos que estar aquí Yo en este momento les quiero decir Que lo único que sé De Breast Implant Illness Es que cuando tienes implantes mamarios Boobs de mentiras Chichis de fake De silicón De silicón ¿Se han dado cuenta en los últimos años Que está causando una enfermedad muy grave? En realidad siempre se ha sabido Y se ha mantenido mucha información Pero hay datos desde 1980 De que hacían daño Y entonces operaban a millones Con un tipo de implantes Había alergias, había cosas No se decía Y nada más se quitaban del mercado Pero se las dejaban a las mujeres puestas Pero es algo que se ha tratado de hablar Desde hace muchos años Y ahorita afortunadamente con los medios Y con las redes Ya todo se hace mucho más grande Y llega a todos lados Patricia, desde un punto médico ¿Cómo definiríamos para nuestros beauties ¿Qué es Breast Implant Illness? La enfermedad del implante mamari Claro, y mira Es una enfermedad bien interesante definirla Porque no tenemos un código El famoso ICD-10 Code O sea, no hay un código médico para llamarla No hay un reconocimiento del gremio médico A esta condición Que por eso es que creo que estamos Como estamos Entonces, es un conglomerado de síntomas Distintos, muy sistémicos O sea, desde la cabeza Hasta la pieza Hasta el intestino Hasta las emociones Hasta el sistema inmunológico Hasta el sistema hormonal Hasta el sistema neurológico Entonces, cubre cualquier área del cuerpo Cualquier sistema Y no en todas las mujeres se presenta igual Más, lo que sí sabemos Es que parece ser Un conglomerado de síntomas Dado que hay una activación De tu sistema inmunológico Mira, y se lo voy a poner así Casi como en español Como se lo diría a mis hijos Este es un cuerpo extraño Métele esto adentro de tu cuerpo ¿Qué va a pasar? O sea, esta es una botella de agua Una botella de agua Cubierta de plástico Pues tu cuerpo va a intentar luchar Sin descanso Para sacar esa madre Claro Y como De una manera muy primitiva Somos seres humanos Somos una especie más Del reino animal Que estamos en evolución Entonces, mi cuerpo va a hacer Todo lo que esté En nuestro sistema operativo Que gracias a la evolución Lo tenemos para protegerme Para sacarlo Para protegerme Entonces, detono Una protección constante De algo Hay una activación crónica De mi sistema inmunológico Para protegerme Y eso Aparentemente Es la explicación De toda esta sintomatología Que llamamos La enfermedad De los implantes mamarios Además También pasa Que cuando te ponen El implante Tu cuerpo Porque el cuerpo Es una máquina Perfecta Maravillosa Justo como te está protegiendo Genera una cápsula Alrededor del implante Se nos ha dicho Y se nos ha mentido Por muchos años Que esta cápsula Que rodea el implante Nos está protegiendo De que el implante Lastime al cuerpo Pero en realidad Esto lo genera el cuerpo Porque el cuerpo Tiene que sacar Algo de él Como para poder proteger Y poder seguir viviendo Con eso Eso no implica Que te siga generando En el sistema inmunológico Sistemas de alerta Todo el tiempo Donde en realidad El problema Del breast implant Es que empezamos Con síntomas Tan difícil De identificar Porque puede ser Un cansancio crónico Que de pronto dices Pues es que estoy Trabajando mucho Claro Y siempre estamos buscando Como otras cosas O manchas en la piel Es que el sol Es que el grano Es que el tal Entonces se hace Un cúmulo de cosas Porque obviamente Tu sistema inmunológico Te está diciendo Alerta Esto no me está Haciendo bien No me está Haciendo bien Con los años Va empeorando Hay gente Que le hace reacción Luego que lo rechaza A la semana Claro Hay mujeres Que a los 3 años Hay como yo Que a los 8 años Ya estaba yo Una cosa Que no entendía Que no entendía Que me pasaba ¿Cómo fue? O sea Tú te los pones A los cuantos años Yo me los pongo A los 19 Porque tenía baja autoestima Ajá Porque entro a un medio Donde pues Como sabemos Tienes que verte perfecta Y cumplir expectativas Claro Y me los pongo Y sorprendentemente No O sea Me sentía yo bien Con mis boobies falsas Pero a mí bajo autoestima Seguía Claro Porque uno tiene que trabajar Y eso Lo hemos platicado Aquí en este podcast Que de hecho Por eso nace Bonita Inside Out De nada te sirve La crema más cara El lipstick más nuevo El doctor Cosmetólogo Más chingón Si Si no te quieres Si no te amas por dentro Pero bueno Ok Y si no te aceptas Claro Sobre todo Y bueno Yo tenía este rollo Como de no aceptación Que aparte siempre Lo he platicado Era muy raro Porque yo me arreglaba En mi casa Y decía Ay que bonita me veo Pero entraba a televisión Y me sentía la más fea O sea No tengo nada que hacer aquí Todas son hermosas Grandes Preciosas Ojazos Talentosas Conocidas O sea realmente era Pero era muy fuerte Porque en mi casa Yo decía Que bonita quedé Y nada más de entrar Era así como ya Súper mal Entonces bueno Me operé las boobies Los primeros años Pues No sé cómo decirte O sea A mí en mi caso Me gustaba Como se me veía El escote La blusa Pero por ejemplo Desnuda o algo Yo siempre sentía Que se veía algo extraño Que no era algo tuyo Que no era algo mío Empecé a tener síntomas Muy fuertes Como por ejemplo Me llenaba las piernas De moretones Pero moretones completos Estuve incluso internada Porque no sabían Si era lupus Púrpura O sea que era Y era así Que yo podía estar en un lugar Y empecé a sentir una comezón Y yo Uy ya me van a salir Los moretones Puedes decir Puedes decir todas las groseras Que quieras Pinches moretones Porque aparte me asustaba O sea no es normal Totalmente Me hacían pruebas No sabían qué onda Tenía muchísimo cansancio Este Tenía manchas en la piel Que le llaman giotes Ya Con los que yo aprendí a vivir Y yo decía Bueno si yo tengo giotes Algo con lo que yo aprendí a vivir Que yo creí que era algo mío Y lo comenté mucho Y nada Me quité los implantes Se me quitó Es que yo decía Es que a mí las paredes blancas Me marean O sea yo veo un blanco Y me marea Y era Era muy notorio O sea yo entraba O veía una cosa blanca Y era como de Y yo decía Bueno es que yo No se aporta la luz blanca Pues era por los implantes El pelo se me caía El de la sensibilidad a la luz ¿Cómo te das cuenta Que son los implantes Mitch? Esto nunca lo he hecho Porque la gente que no sabe Del tema Creí que pierde seriedad Pero bueno así fue Como yo lo encontré Y por eso está Patricia aquí Que es la mega doctora No sé No sé si Patricia Vaya a decir Pierde seriedad Pero bueno Yo al final del día Estoy en un camino De encontrarme a mí misma Y de estar bien conmigo Y algo que me ha ayudado mucho Son las plantas medicinales Ok Entonces en un viaje de ayahuasca Ajá Que para mí es lo más hermoso Que existe Me dijeron Tienes veneno en el pecho Sí o sí Entonces yo obviamente dije No tengo nada en el pecho Y la abuela Que es como lo que ves Lo que sientes Me dijo Bueno entonces encárgate De ver quién va a cuidar A tu hijo Y cuando salí de eso Sentí No sabes Sí así Me quedé como traumada Porque aparte a mí De pronto sí me daban Como dolorcitos así Pero te acostumbras A vivir con esos dolorcitos De ay mi chichi Ya me está molestando Claro Pero además yo creo Que entras también En un nivel mental En que ni siquiera Quieres pensar Que hay algo mal Sí En que en realidad Estás justificando Acabo de ser mamá Tengo No paro de trabajar No dejo de hacer ejercicio Voy a la montaña O sea también digo Bueno Soy demasiado activa Como para que mi cuerpo aguante Pues igual por eso me duele Por eso tal Algo que para mí Fue muy fuerte Fue que me llené de acné Que me decían No me lo podían quitar con nada Y tengo que decir Que la depresión más grande Que me ha dado Es por ver mi cara llena de acné Ay sí te entiendo Perfecto Es como cuando yo me veía La celulitis Ya estoy trabajando en eso Ya estoy bien Pero te entiendo perfecto Supongo que te ves La cara llena de acné Era como yo me veía Las nalgas llenas de celulitis Y decía ¿Qué es esto? Y ahorita digo Tengo piernas Puedo caminar Estoy perfecta Estoy sana Y todas tenemos celulitis Claro Yo tenía muchas manos Pero bueno Que tiene Exacto Sí o sea Es parte de nosotras Ah pero me falta decirte Que yo estaba haciendo una novela Me llené de acné Antes de saber que existía El breast implant illness Y de estar con mis plantas medicinales Me llené de acné horrible Me trataban con No podíamos quitarla Tú ves la novela Se me nota horrible O sea era una depresión tremenda Y alguien me dijo Oye hay este doctor Que tiene máquinas Para quitar el acné Ve Era un cirujano plástico Y cuando llegué con él Me dijo Tú tienes implantes ¿No? De la nada Entonces yo como que dije Ah pues sí tengo Y me dijo Déjame checártelas ¿Hace cuánto te la pusiste? Hace ocho años Entonces me las checó Y me dijo Oye te falta un implante ¿Qué? Y yo ¿Cómo me falta un implante? Tócate ¿no? Y yo Todavía llegué con mi novia Así de Nunca me han dicho Que me falta un implante Y sí se sentía que no El caso es que Lo que él me dijo Es te las tengo que cambiar Y me operé Para cambiármelas Si nunca me mencionó Nada Fue como te las voy a cambiar Todo va a estar bien Esto está cañón Porque todas mis amigas Que empiezan A que se les encapsulan O que tienen un tema Inmediatamente se las cambian Te las cambian Pero ¿Por qué no se las sacan? Bueno ahorita vamos a hablar de eso Así es Pues porque obviamente Si no te cuesta lo mismo Sacarte las que ponértelas ¿Sabes? Y si te las saco en 10 años Ya no regresaste Claro Pero entonces bueno Él me las cambia Y la realidad es que Se me bajó O sea las primeras dos semanas Del cambio Se me bajó el acné Se me bajó todo Nunca relacioné Solo dije Ay qué paz Ya tal vez no sé Oye no tienes que ser el doctor Pero qué mala onda Y no sé hasta dónde sea ético Que él sepa En este caso fue él Pero supongo que muchos saben Que eso te está envenenando Y no te digan Digo que me encantaría decir el nombre Porque aparte fue muy malo Y tiene mucha fama Y la realidad es que no lo digo Porque luego No hay publicidad buena o mala Exacto Y creo que no hay que hacerle publicidad A nadie A gente que no se la merezca Exacto Pero tú sabes quién eres Pero bueno El caso es que Entonces esta nueva operación Lo que hizo es que se me encapsuló Entonces yo tenía Una boobie Que le llaman de Snoopy Ya Porque se tuvo un cuadrado así horrible Y una normal Tenía muchos dolores Al año Se me quitan como cosas Tengo una duda ¿Qué pasó con la boobie perdida? No pues Ahí estaba refundida Nunca supe Y como yo no sabía Porque las boobies son súper sanas Pues ni pregunté Nada más cámbiamelas Y arréglamelas No mames Sí, solucionamelo Solucionamelo, ¿no? O sea, yo confío Aparte yo soy muy acelerada Y yo soy de ¿Cuándo me opero mañana? Así soy yo O sea, yo no puedo esperarme más días No, nada Bueno, entonces total Pasa la vida Pasa un año Y un día le digo A mi pareja de ese momento Le digo Es que como que me está doliendo Y él me dice ¿Por qué no te las quitas? Y yo como ¿Cómo me voy a quitar mis boobies? O sea, mi cuerpo Se me hizo de verdad Hasta me sentí ofendida Obvio Así es como si ¿Por qué no enflacas? ¿O por qué no engordas? ¿Por qué no te las quitas? ¿Qué te importa? Y aparte mi cerebro era como Me las quito Y yo no te voy a ni gustar O sea, sí fue como fuerte Y a los meses Voy a mi experiencia En la ayahuasca Me dicen que tengo veneno Salgo como esta sensación Y mi mamá falleció Cuando mi mamá falleció Mi mamá también tenía implantes Esto fue muy importante Porque yo de pronto Como que digo Necesito una señal O sea, mamá Mándamela Abro Instagram Y encuentro Breast Implantible Y digo Qué cañón Michelle, es que somos igualitas Yo creo Todo lo que me estás diciendo Me estás describiendo Te estaba gritando El universo que te las quitaras Claro Pero una no vea Hasta que está lista para ver Entonces veo los síntomas Y digo Moretones Granos Manchas Pared blanca Pelo Tengo todo Y de verdad sentí un pánico Porque dije Yo tengo un hijo ¿Cómo? No me puedo estar intoxicando tanto Me puse a abrir videos Me puse a ver todo Investigué Ta, ta, ta Y lo más cañón Fue que le marco a mi papá Le digo Oye papá Vi que existe esto Y mi papá me dice A mí no me importa Lo que nadie diga Yo estoy segura No sabemos Claro Que a tu mamá le dio cáncer Por eso Porque cuando le detectaron El cáncer Ella ya tenía un implante roto Y yo Nomás escuché eso Dije Yo no quiero que Marcelo Pase lo que yo pasé Busqué un doctor Los primeros tres que vi Fue como ¿De qué me hablas? Eso no existe ¿Estás loca? Te los puedo cambiar Te pongo otras Y yo así como No te estoy preguntando Quiero que me lo quites Te vas a arrepentir Te vas a ver mal Tu piel ¿Qué? No sé qué O sea De verdad que yo decía Hubo uno que me dijo Nunca lo he hecho Pero va Y yo ya había visto Muchos videos que decía Nunca vayas con alguien Que no sabe explantar Sí, es un verbo O sea, es una necesidad Que tengas certificado En explantar Entonces era como Nunca lo has hecho No quiero Y llegué con mi doctor Y cuando le estaba yo contando Mi doctor me dijo Sí, se llama Breast Implant illness Yo explanto muchísimo No se habla Porque no es negocio No se habla Porque habrían muchas demandas Que no se pueden manejar Pero quieres que te hagamos test O sea, te pueden hacer ultrasonido Para ver si tienes Breast Implant illness Y yo, yo no voy a arriesgar A mí quítamelo Entonces a la semana Yo ya estaba en el quirófano Me las quitan Obviamente sentía un miedo De cómo me voy a ver Qué va a pasar con mi novio Conmigo Pero siempre era como Marcelo tiene que tener una mamá O sea, antes que Michelle Está la mamá de Marcelo Y también pensé Si quiero tener una hija No le voy a enseñar Que tienen que tener chichis Y seguramente van a ser plana Porque pues soy súper plana Y lo interesante de esto Fue que cuando Me hacen la cirugía Y todo este rollo Mi doctor me dice Oye, el doctor pasado Que te quitó los implantes No te los quitó bien Porque no sabe explantar Y te dejó las cápsulas Todas intoxicadas adentro Entonces tenías Cuatro cápsulas Unas intoxicadas Y además tenías Silicón regado Entonces mandan Al laboratorio Y a los tres días Me hablé Y me dice Te felicito Porque tú sí tenías Breast Implant illness Y porque sí estaba avanzado Y para mí fue como Wow Y justo esa cara La sentí yo Y dije La gente lo tiene que saber Yo nunca me hubiera operado Sabiendo estos riesgos Sé que todo el mundo sabe Que se mete al quirófano Y ya hay un riesgo ¿Sabes? Claro Pero te hacen sentir Que es tan mínimo el riesgo Que es como Hay una anestesia Se siente padre No sé Al final del día Como que saber Que si todos los días Estás intoxicada Saber que Mis cansancios eran por eso Que mi acné Que es lo que más he sufrido O sea Me da pena despertar Con mi novio desmaquillada Ay no Es horrible Y me da pena Que me maquillaran Enfrente de las otras Actrices hermosas Con la piel perfecta O sea Y decir todo eso Por unos implantes Que hoy te puedo decir Dos años después De haberme los quitado Me siento más O sea Me siento mucho más a gusto Con mi cuerpo Siento que tiene más forma Me veo más elegante Yo te veo hermosa Divina Y cero estás plana Y aunque estuvo Bueno tengo un push up Bendito push up Para mí fue como muy Órale Me siento muy bien Los síntomas se me quitaron Al tercer día Subí un video a Instagram Donde se nota hasta mi piel perfecta Los ojos rojos Ya eran blancos O sea Es que el cuerpo Es sabio Y es lo más generoso Y ahora lo entiendo Y somos El cuerpo es una cosa Después de tantos podcasts Oigan que he grabado El cuerpo es una cosa La mente es otra Pero son un solo organismo Pero el cuerpo Tiene memoria Y el cuerpo Te escucha Y el cuerpo Está listo para recibir Entonces si le das toxinas Pues recibe toxinas Y hace lo que puede con ellas Y si le das amor Y si le das cosas buenas Pues hace lo mejor que puede con eso Y lo digo en voz alta Para yo también repetírmelo Y que se me vuelva a grabar Porque a veces se me olvida Y que me encanta Porque suena muy cursi Pero es muy real No hay nada más real que eso Sí No hay nada más real que eso Ciento por ciento No hay nadie que esté en este planeta En esta vida Que no tenga un cuerpo Que no vive en un cuerpo humano Hasta donde lo conocemos Claro Como seres humanos Entonces No y además el ejemplo perfecto De lo que estamos haciendo Es tan real Que si ustedes hacen el ejercicio De pensar Voy a mentirle a alguien Que me duele la cabeza Me duele la cabeza En la tarde te va a doler la cabeza Claro Porque el cuerpo te da Lo que le pides Eso lo tengo clarísimo Y bueno Antes nada más para concluir Lo único que quiero decir De mi testimonio Es que algo que me sorprendió mucho Es que yo estuve ocho años Bueno ocho años y medio Nueve Con los implantes Me los quité Y no hay persona Familiar Amigos de Televisa Y tal Que me diga Es que no me acuerdo de ti con boobies Es que enséñame fotos Es que Y yo es como de Puta Las tuve tanto tiempo O sea Y nadie se fijaba en mis boobies Porque claro Nadie se fija en las boobies del otro O sea Puede ser que nos hayan hecho creer Que a la mujer la ves Te ven las nalgas O sea El hombre Claro Va a buscar Que verte Siempre Lo que tengas Oye Mitch Y dime algo Ya entendís Digo Claro que sí Por eso estás aquí sentada Pero me da mucha curiosidad ¿No te sientes más guapa ahora? Como más No sé Segura de ti misma Yo te lo veo En la carita Te brilla el ojo Te lo juro que me siento Ah Pero Impresionante O sea Por primera vez en mi vida Después de 30 años O no sé Bueno no 30 años Porque chiquita Pues no Pero bueno Después de mi adolescencia y todo Me atreví a salir sin maquillaje Yo tenía un trauma Donde yo tenía que ponerme Un que sea tantito Y tenía que estar como Aunque ya sabes El no make up Pero tengo que Y de pronto Ahorita es como Puedo tener un granito aquí Porque me va a bajar Y salgo Y me siento guapa Me gusta mi cuerpo Siento que la ropa se ve mejor Pero siento que cuando Que de verdad Suena cursi Pero el haberme quitado el implante Creo que fue un acto de amor Tan grande a mí misma Y a mi hijo Que me veo en el espejo Y es como de Te amo Ay ya Tenías que estar aquí Todo lo que estás diciendo Resuena muchísimo Y sobre todo Siempre decimos Luchamos por encontrar La belleza La perfección El cuerpazo El enflacar El no tener acné El pelo divino Pero todo está dentro de nosotras Y somos bien No quiero decir tontas Porque las palabras son muy poderosas Pero a veces se nos olvida Y no lo vemos Y te juro que cuentas esto Y me emociono un chorro Y me dan ganas Yo de seguirle echando ganas Y seguir trabajando en mí Porque también quiero eso Y todos estamos en una lucha Y este dicho que dicen De que hay que ser Amables con los demás Porque todos estamos luchando Una batalla es tan real Y me da tanto gusto Que la hayas Esta la ganaste ya Ay esta la gané Y eso que dices Sí O sea la verdad es que Siempre hay que tener en cuenta Que como tratamos a los otros Es el reflejo De como nos tratamos a nosotros 100% Si tú te cachas Juzgando a una mujer Este criticando algo O sea Haz como un stop No te juzgues a ti Por estarlo haciendo Es como nada más Obsérvate Y ve que es lo que Te está moviendo De la otra persona Porque no tiene nada Que ver con la otra persona Solamente te está hablando De ti 100% Cuando le critican No tiene nada que ver Con la persona Que están criticando Tienen que ver con sí mismo Patricia Ahora La parte médica Para nosotros en el equipo Era bien importante Que fueras tú Que estuviera conmigo Con Michelle Porque yo lo que he visto Toda esa parte Help Mira Qué bueno que lo pones así Y qué rico Oírte contar tu testimonio Porque creo que eso Es lo que está abriendo Los ojos de muchas mujeres Hay una cosa en Estados Unidos Que se usa mucho Que es el Informed consent No O sea Yo decirte Todos los riesgos Que esto Esta decisión Implica Desafortunadamente Creo que este trabajo De investigar La mayoría de las mujeres No lo hacemos Con muchas cosas Y cuando hablamos De implantes Queremos chichis Vernos guapísimas Y bye Y ya Y ya Y pensamos que el riesgo Es la cirugía No el riesgo No es la cirugía Solamente El riesgo Es todo lo que puede pasar Después de que tienes Un cuerpo extraño Adentro de tu cuerpo Entonces Todas estas preguntas Qué rico Que cualquier mujer Que esté considerando Ponerse un implante O tenga un implante Se las empiece a hacer Ya Y volviendo A esta sabiduría Del cuerpo Que soy una enamorada Eterna Y cada vez me enamoro más De esta máquina Con la que venimos Porque es la máquina Que más años Ha llegado a durar En la historia En la historia documentada O sea Qué iPhone O qué cámara O qué equipo Tenemos que haya durado Millones de años Claro Y en constante evolución En constante evolución Y mejoría Y estamos acá Sentadas Vivitas O sea Con carne y hueso Funcionando Sobrevivientes de una pandemia Así es Sanas Enteritas O sea Es increíble Y yo creo que Con ese mismo respeto Debemos tratar Nuestro cuerpo Entonces Mucha de mi filosofía Es Tenemos un cuerpo Para toda la vida No hay cambios No hay devoluciones No hay quejas ¿Con qué otra persona O con qué otro proyecto Estás tú Toda tu vida Siete días De la semana Todas las semanas De tu vida No hay Entonces imagínate Esta relación De María Patricia Con el cuerpo De María Patricia Es la más importante Porque es la única Que me va a permitir Vivir acá Yo tengo hijos Y para mí Ellos son el motor Entonces es como Yo quiero cuidar Mucho esta relación Para yo poder Entonces tener la relación Con mis hijos Y poder tener los proyectos Que me apasionan Y entonces dependemos De esta máquina Nadie nos ha enseñado A usarla Nadie nos ha enseñado A cuidarla Vamos así Y vamos y le metemos Un cuerpo extraño Porque está aprobado Hace unas décadas Apenas Nunca antes Habíamos experimentado Así Y supuestamente seguro Se han sacado unos Del mercado Se sale mucha gente De los estudios Entonces no hay estudios A largo plazo Y han borrado muchos Aparentemente Según algunos O sea es un gran negocio Enorme Es claro De los billonarios O sea y aparte Se ponen implantes Todos los días Siempre va a haber un cambio Cientos de miles Estos son cientos de miles Claro En los países grandes ¿Qué hacemos? Primero infórmate A ver Y como les decía ahorita Antes de que empezáramos A grabar Yo creo que Manteniendo el respeto científico Creo que nunca se trata De un implante En sí solo ¿Por qué? Porque hay mujeres Que se ponen los implantes Y puede que algunas Se enfermen a los días Puede que algunas Se enfermen a los años Puede que algunas A las décadas Así no se lo hayan ¿Todas se enferman? No podemos decir eso No sería correcto Decirlo científicamente Hay algunas Que no tenemos reporte De enfermedad El que no lo reporte No quiere decir que no Es lo que te iba a decir Igual no se quejan Dicen pura madre Me quitan los chichis Yo no digo nada No, pero también Puede pasar que hay muchas Que ponen esos síntomas Me sale un grano Por el maquillaje que usé Me sale un muerto Un portal O estoy cansada Por mi hijo O tengo un lupus Porque todos en mi familia Tienen lupus O tengo cáncer Porque hay mucho cáncer En mi familia O me estoy quedando cegas Porque perdí Porque te dan muchas Enfermedades muy fuertes Claro Sobre todo autoinmunes Sobre todo autoinmunes Pero aparte Bueno O sea, lo que yo Sí me atrevo a decir Y que la ciencia Me lo contradiga Es Al final, Lelia Toda mujer Toda persona Que se pone un implante Su cuerpo está batallando Con ese implante Entonces nada más piensas Si tú vas a poner A tu cuerpo a batallar Igual no te van a dar Los mismos síntomas Igual lo vas a tener 15 años Y nunca lo sentiste Pero ¿Cómo puedes saber Cómo ibas a estar Si tu cuerpo No iba a estar batallando? Tal vez tu piel sería mejor Tal vez tu condición física Sería mejor O sea ¿Cuántas cosas tan positivas Podrías tener Si tienes a tu cuerpo En un estado natural Y es que el cuerpo Es tan noble Yo lo he tenido Que aprender a chingadazos Y quien me sigue Y escucha este podcast Lo sabe Híjole Quiero que todos Seamos amables Con nuestro cuerpo Creo que tendríamos Un mundo mucho mejor Pero a ver Patricia O sea Perdón que ya te interrumpí Entonces No puedes decir Científicamente Que todas les da Pero A un gran número Pero que todas Activan el sistema inmunológico Y lo tienen En ese modo alerta Sí Eso sí hay Hay una activación Inmunológica Y del sistema Para simpático O sea El sistema de alerta Así como lo dijiste Michelle Entonces imagínate Si yo tengo Digamos un presupuesto Vamos a hacer una analogía Me encantan las analogías Como de cerebro de niño Entonces tengo 100 pesos 100 dólares Ajá ¿En qué me voy a gastar Estos 100 dólares? Y ese es mi presupuesto Para mi vida Entonces me lo gasto En mi salud hormonal Mi metabolismo Regenerar mi piel Imagínate Autofagiar el cáncer Mejorar la microbiota Que todo funcione muy bien Ah no Pero viene un cuerpo extraño Ah ah Esto no es opcional Yo tengo que protegerme Entonces ya se va un presupuesto De esos 100 dólares Dentro del cuerpo Acá Ya lo obligué Sí tengo un cuerpo extraño Adentro de mi cuerpo Un plástico Una silicona Todos los ingredientes Que traen los implantes Que aparentemente Hay más de 30 Toxinas reconocidas En cada implante Hablando de cancerígenos Neurotoxinas Hepatotoxinas Inmunotoxinas Entonces vamos a poner Este agresor Adentro de mi cuerpo Y puede que yo tenga Mucho presupuesto Entonces puede que yo no Y se llama tolerancia inmunológica O sea el término científico sería O sea el presupuesto Del cuerpo Por así decirlo En ese sentido Es la tolerancia inmunológica Entonces puede ser Que tengas un gran presupuesto Es decir Una gran tolerancia A chingaderas Exacto Hoy Pero el que la tenga hoy No quiere decir Que dentro de un año Que tuve un accidente Y que estuve hospitalizada Y necesite unas dosis de antibióticos Vaya a tener la misma tolerancia Que hoy Y además algo que también Yo descubrí en este camino Que son cosas que ahorita Que lo diga van a decir Es obvio O sea no sabemos Claro Pero no lo pensamos nunca Pero está muy cañón Es tan bueno O sea el negocio De los implantes mamarios Que hay parte Mercado negro Y hay clínicas Donde ponen estos Que ya le explican Implantaron a mujeres Eso pasa en México Claro Y pasa en muchos lados Donde los explantados Te los ponen Por eso tienen que tener Un registro Y tú cuando te operan Si dices Estas están locas A mí me vale Mi presupuesto Se verá las chichis Checa que el que te están poniendo Aunque venga en caja Y métete a la página A registrar tus implantes Porque muchos Se rehusan O sea es un sistema Súper podrido Y hay muchos cirujanos plásticos Que sacaron Su cédula por internet Entonces De verdad Y ahí Es que ahorita Mi doctor está como Batallando mucho con eso Y son temas muy delicados Porque hay mucho Se tienen que hablar Y por eso estamos aquí Exacto Pero hay Hay tanto mercado negro Por atrás De gente tan influyente Y tan mala Que de pronto Calla boca Pero al final del día Hay que tener mucho cuidado O sea yo cuando subí Mi noticia Y todo esto Tuve muchas respuestas De muchas mujeres Que me contaban Sus testimonios Y yo decía Gracias Dios O sea si yo creí Que yo la estaba pasando mal Hay mujeres Que ya no se van a curar Hay mujeres Que dejaron de ver Hay mujeres O sea muy feo También me escribió Muchas chavitas Que me decían Gracias ya no me voy a operar Voy a trabajar En mi autoestima O sea funcionó mucho Justo eso es lo que A ver Ahorita al final Les voy a decir Mi conclusión Yo no tengo implantes Pero lo que yo he estado viendo Y yo creo que en esta Por lo menos Yo creo que todos Tenemos que tener una postura Yo tengo una muy clara La voy así al final Nomás quiero regresar Patricia un poco A ver Ya me puse los implantes ¿Qué hago? Voy y me reviso ¿Cómo sé si tengo? ¿Cómo sé si no tengo? ¿Me los tengo que quitar? Claro ¿Qué hago? Mira Y excelente pregunta Porque si ya los tienes Que son muchísimas mujeres Ajá No pasa nada No sabían esto Exactamente Lo hicieron con la mejor intención Que era ver si sentirse bien Exacto Más guapas Y creo Y como yo le digo A muchos de mis pacientes Y estudiantes No soy nadie para decirte ¿Qué haces con tu cuerpo? Yo creo que el mejor director De orquesta Para el cuerpo Es cada uno Entonces tú eres la única persona Que puede tomar esa decisión Creo muchísimo En la parte espiritual Y tu relación contigo mismo Más Si tienes cualquier tema de salud Que no está mejorando Y tienes implantes Por favor Pon esa carta en la mesa Si quieres seguir construyendo Saluda en tu cuerpo ¿Qué enfermedades? Por ejemplo Ok Entonces ¿Qué tipo de síntomas? Los de la piel Son supremamente característicos Acné Ronchas Eczema Psoriasis Todo tipo de temas en la piel Cualquier tipo de tema endocrinológico Tiroides Muchísimos temas de tiroides Hashimoto Lo digo por todos lados Y hipotiroidismo Que la causa número uno De hipotiroidismo en el mundo Tiende a ser Hashimoto Que es un tema autoinmune Si tienes cualquier tipo De tema autoinmune Si tienes fatiga Si tienes problemas De ansiedad o depresión Tú sabes que cualquier mujer Con implantes Tiene de 5 a 7 veces Más probabilidad De terminar en fármacos psiquiátricos ¿Qué? Es muchísimo Pues claro Tienes tu sistema Todo el tiempo alterado ¿Cómo no vas a alterarte De la cabeza? O sea es bastante Es lógico La química O sea la química Del cerebro se te va Es que sabes que Y eso nos lleva a la microbiota Nunca no han habido estudios De esto mucho Y ahorita vuelvo a los síntomas Pero no sabemos El impacto de nuestra microbiota De un cuerpo extraño De silicona De cualquiera De todas las sustancias La microbiota es todos Los bichitos buenos y malos Que viven en tu intestino Y es el segundo cerebro Son amigos Muy buenos amigos Y ellos regulan absolutamente Todo lo que pasa En tu organismo De neurotransmisores De neurotransmisores Y por eso se dice Que es el segundo cerebro Ya grabamos un episodio Con nuestra mega doctor experta Que aquí está Bonita de Insight Out Pero más O sea básicamente Los implantes Se acaban con la O sea destruyen la microbiota No sabemos No sabemos Es que nunca ha habido Un estudio Pero lo que sí sabemos Entonces hay muchos temas De neurotransmisores Personas con ansiedad Con depresión Personas con Que se les cae el pelo Personas con No me puedo parar de la cama O no puedo dormir Tengo insomnio O peso Hay personas que se han retirado Los implantes Y en el próximo mes Ya hay más de 5 o 10 kilos bajados Bueno Yo te voy a decir algo Mi cuerpo es otro O sea yo iba al gimnasio Porque yo Tiene que ser O sea yo cuando estaba Con los implantes Me mataba en el gimnasio Y si tú me ves Antes de Me veía como chobi O sea yo decía ¿Por qué nunca me marco? ¿Por qué tanta celulitis? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me quité los implantes Es la época de mi vida Donde menos ejercicio De hecho es donde Más marcada me veo Donde se me ve O sea Es casi como Fuiste diseñada Meant to be Así era Es cuando dices Dios es más inteligente Que nosotros O sea me hizo perfecta Para como yo tengo que ser Y si creo Como bien dicen Que tenemos que tener Mucho agradecimiento A nuestro cuerpo Antes O sea en todo momento De nuestra vida Pero antes de pensar En cortarnos con algo Mutilarnos Pensar En mutilarnos En pensar en todo lo que El cuerpo ha hecho por nosotros Y realmente si nos estamos Exponiendo todo el tiempo 100% O sea en todo el mundo Le huimos a los doctores Nadie se quiere enfermar Porque hacerlo por gusto O sea mi lema es Nunca 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 Hay que poner la estética Por encima de la salud Jamás 100% O sea jamás 100% Te tengo otros síntomas Más bien como es De personas que Cuando empiezas a desarrollar Una cantidad De sensibilidades O intolerancias alimenticias Esas personas que ya son Hasta intolerantes A la lechuga Y al Al gluten A los lácteos A todo A las harinas A todo Y que cada vez Y que cada vez son más A la alegría A la felicidad Exacto A los carbs Intolerancias químicas De esas personas que O sea hacen todo perfecto Y así todos siguen Con las alergias alborotadas Entran a un sitio Y ya es sensible Al spray Al jabón Al tapete Eso es bastante común Estas personas que Sufren de candidiasis Eternamente A pesar de ser todo perfecto Esa es un Como una rama Bastante común De cuando estás haciendo Todo para mejorar Y no estás mejorando Y tienes implante Creo que es parte De la responsabilidad Si quieres seguir mejorando Mirar Esa tolerancia inmunológica En donde la estás utilizando Y Desafortunadamente No hay un examen Que yo te pueda hacer Que diga Ah tienes breast implant illness Es Un conglomerado de síntomas ¿Qué hacemos Patricia? Hay varias cosas Entonces hay varias cosas Lo primero Y creo Y esta es mi creencia Es que Tienes que escuchar tu cuerpo Así todos los exámenes Salgan bien Y todos los doctores Te digan que estás perfecta Y tú no te sientas perfecta No desistas Tu cuerpo es más sabio Que todos los doctores Que todos los exámenes Que todos los científicos En el mundo Porque además Quiero corroborar Que todos los exámenes A mí siempre me salieron bien Siempre Y a la mayoría Que tiene breast implant illness Lo tiene por muchos años Porque es como Ya me hice todas las químicas Sanguíneas Ya me hice tal Y siempre sale bien Así es Es bastante común Ese es otro escenario muy común Todo me sale bien Y yo me siento horrible A morir Es que el cuerpo es sabio Escuchémoslo Totalmente Entonces Eso primero Confía en tu cuerpo Y sigue construyendo Esa relación Él cuenta contigo Y tú cuentas con él Entonces esa sería Digamos mi recomendación Más fuerte Segundo Si vas a necesitar Ayuda profesional Busca un profesional Que esté actualizado En la ciencia Que tenga la apertura mental Y para mí Los exámenes Son importantes Y es importante Y es importante mirar Los exámenes No desde una manera Médica Mira la pregunta Yo pensé que era Yo pensé que era como Un estudio Decimos Mucho está ahí Está normal Y todo está bien Yo me lo había pensado Pues imagínate Yo dije Hay alguien así Muy sabio Ah exacto No Vienen De la población Común En donde vivimos Entonces es la curva Campana El promedio De la población De ese 95% De la población Donde vives Pero dato interesante Según los estudios Del año pasado Entre el 88 y 92% De la población Hoy en día En países Desarrollados Está enferma Entonces es una comparación Con personas enfermas En donde Pues los rangos A veces son muy amplios Y no es lo mismo Un 71 Que un 99 O un 109 Claro pues estamos Estamos jodidos Wey Pues desafortunadamente No estamos respetados Creo que Nos falta mucho Por mejorar Y hay grandes ventanas De oportunidad Para sí mejorar Nuestros cuerpos Entonces Trabajar con alguien Que mire Y que Creo que Tenga la creencia Que el cuerpo humano Está hecho Para estar sano Y busques áreas De oportunidad Casi siempre En esos exámenes Te voy a decir De las personas Con las que he trabajado Que cada vez son más Y por este background En química Obviamente siempre Me importa la química Del cuerpo Y la química Que le estamos metiendo Hoy en día No es la química De la naturaleza Es la química De la industria Es plástica Es artificial Exacto Tu cuerpo reacciona Muy distinta Una la ha reconocido Hace millones de años La otra es totalmente nueva Mi reacción Bioquímica al cuerpo Es totalmente distinta Entonces Los exámenes Empiezan a haber patrones Y empiezan a haber patrones De que tienes El sistema simpático Activado De que tienes Un reto En la tolerancia Inmunológica Y se empiezan a haber Patrones inflamatorios Para cada quien Puede ser distinto Entonces Eso es una opción Confiar en tu cuerpo Y en la ciencia Hay muchas Herramientas nuevas Que podemos usar Quiero quiero Perdón que te interrumpa Pero quiero ver Si me acaba de caer algo Ajá A ver Cuando yo fui con el doctor Para preguntarle Cómo podría tener Más boobies Sin silicón Me dijo Podríamos sacarte Grasa de otra parte Del cuerpo Pero tu cuerpo Va como a chupar El 90% Y el 10% Se queda Entonces eso me hace pensar Claro Si mi cuerpo No acepta La misma grasa Mía De otro cuerpo Y la desecha Entonces por eso Tiene que hacer un silicón Con el que el cuerpo No lo puede desechar Pero está tratando Todo el tiempo Como lo haría Con la grasa De mi mismo cuerpo Exactamente O sea el silicón Le hace daño a todo el mundo Por favor Pues es que mira Hasta las mujeres Que no tienen ruptura En los implantes Hasta se encuentra En todos los ganglios Del cuerpo Más del 21% De ellas Trazas de silicona El cuerpo es tan sabio Cada vez Estoy más convencida De la sabiduría del cuerpo Si ha aguantado Todos estos millones de años Ay no nos va a aguantar ahora Claro que sí Mejor ayudémosle Trabajemos con él Y déjemos que lo haga Lo que sabe hacer Que es estar muy bien Entonces es importante Porque sí Eso lo va a desechar O sea Esa grasa Y podemos hablar de eso Después de nuevas tecnologías Que se están viendo Para el futuro Que respeten un poquito Más el cuerpo Porque yo tampoco creo O sea Y no soy nadie Para decirle Sí, no, no, no Y cada quien ¿Verdad? Pero creo que sí Es más armónico Pues tu propia grasa Que un cuerpo extraño ¿No? Que una botella de agua Exacto Sí, de plástico Adentro de mi cuerpo Exacto Exacto Entonces Toda esta sintomatología Pues ya nos da luces No No es normal Tú tener esos moretones No es normal Tú no poder ver Una luz blanca No es normal Tú no poder pararte De la cama No es normal Tener artritis reumatoide No Ni lupus Ni esclerosis múltiple Ni acné Que no se quita nunca Exactamente Exactamente O esta Raynaud Es supremamente común Esa creo que es una De las más comunes Esta dificultad De equilibrar la temperatura En las manos En los pies Y que así que se te van Toda la circulación Entonces son muchos Los síntomas Pero si ya tu cuerpo Está hablando Síguelo escuchando Y trabaja con él Puedes trabajar Con alguien Que tenga un entrenamiento Actualizado Creo que es importante Desafortunadamente Hay otro Hay otro obstáculo Que se nos presenta Otro reto Es que a los médicos No nos enseñan de eso Entonces no es parte De nuestro currículo médico No es parte De nuestras actualizaciones médicas Más si es parte De la ciencia Y si es parte De las sabidurías antiguas Entonces yo buscaría Ahí en una de esas dos Y pues hay herramientas Científicas En donde hoy Gracias a los avances Que ha habido Que antes eran Laboratorios Que solamente estaban disponibles En universidades Carísimos De cientos de miles de dólares Ya los tenemos disponibles Para nosotros Mucho más accesibles Por 200, 300, 400 dólares En donde puedes mirar Carga tóxica del cuerpo De distintos tipos No es que estés mirando De mi implante No, pero estás mirando La carne inmunológica Estás mirando ¿Y hay médicos que hacen eso? Claro Claro Pero también te voy a decir algo Que creo que es un problema Grave que también tenemos Es que por ejemplo Ahorita nos están escuchando Y es como Ay, tengo implantes Me los quiero quitar Ya lo decidí, ¿no? El primer paso Es que van a ir con el doctor El problema Es que no todos Como bien lo acabas de decir Están preparados Para explantar O para hablar Del breast implantio Ahí ya te encuentras Como el primero Porque lo primero que vas a escuchar Es Eso no existe Es una moda Eso no es Está loca Está loca No, a mí no sabes La cantidad de doctores Que me escribieron A amenazarme A decirme O sea, unas cosas Porque claro Se les tiembla el negocio A mí me vale Pero bueno Entonces hay una primer barrera Un doctor que te dice No, estás perfecta No Aparte Esto que también es bien importante Estás yendo con un cirujano plástico Que lo que hace Es cambiar tu piel No, yo te quito No te vas a ver bien Pero mira Te voy a hacer la lipo Pero entonces Ya te movió otras cosas Donde ya dices Ya tengo la autoestima en el piso ¿Cómo me voy a quitar los implantes? Porque si tú vas con un cirujano plástico Que yo he ido Además yo iba a un láser A quitarme el vello Y era con un cirujano plástico Pero yo iba a los vellos Y un día me dice A ver, pásale Y me quería quitarme O sea, yo te haría esto Y salí de ahí Y dije Quiero salir corriendo Y después dije Jodido ese Que no me importa el dinero Pero bueno Es como la primer barrera Y después Uno encontrar a un doctor Que sepa hablar del tema Que sepa explantar Que tenga esta Generosidad Antes que cualquier otra cosa Y también Que Que Es costoso O sea, yo tengo una amiga Que ella tiene muchas ganas De quitárselos La verdad lo necesita Todo Y es como Es que no tengo el dinero ¿Lo cubre el seguro? No, porque no es un tema Del que se habla Porque esa enfermedad no existe Híjole No hay un Exactamente Ese es otro tema Pero otro programa ¿Cómo que no lo cubre el seguro Si te está haciendo daño? No, porque no lo puede mostrar Y aparte Tú no naciste con ese implante ¿Para qué te lo pones? Claro Exacto Fue una decisión Por temas estéticos Por temas estéticos Y que también No sé de que sea De mastectomía por cáncer Claro Que a veces sí lo puede llegar A cubrir Dios guarde la hora Lleguen a ese Que también Hay muchas mujeres Que se han puesto Porque fueron mutiladas Bueno Les quitaron la mama Y se ponen un implante Y después de superar el cáncer Entonces están batallando Con el breast implant illness Es que es una contraindicación O sea Si empiezas a ver la ciencia Hay otros países Que han incorporado Un poquito más Los nuevos datos Que estamos teniendo Y hay en algunos países Que están Prohibiendo Ciertos tipos de implantes No sé si todos todavía Pero sí algunos tipos de implantes Porque Pues se ha reconocido Que es un activador Del sistema inmunológico Y si tú tienes riesgo De tener una condición inmunológica Te aumenta Hasta 800 veces más El riesgo de detonar Lupus Terrematoidia Escleroerma O sea Si tienes el riesgo Y te pones implantes Te va a dar Y la FDA Ya aceptó que hay un tipo de cáncer 800 veces más probable No me acuerdo como se llama Pero la FDA Eso es un gran paso El infoma No te aceptan de todos Y por eso salió La cajita negra De advertencia Una cajita negra De advertencia Es ojo Y esto fue Gracias a la presión De mujeres como tú Michelle Que wow Que increíble Que regalo Para las otras mujeres De verdad Porque creo que Esto abre ojos Sobre todo Porque los médicos No somos educados El sistema está hecho Para profits De la industria No para calidad de vida Del ser humano Ojalá vayamos hacia allá Más Pues tuvieron Tuvo la FDA Que poner La caja El Black Box Warning Por la presión Que hubo De los nuevos reportes Que salieron Que es como En español Si era como Advertencia De alerta De peligro Si tú te pones esto Estás Corres un alto riesgo Y tú estás aceptando Ese riesgo Tú estás aceptando Ese riesgo Vamos a esto Cuando una mujer va Y se va a poner implantes Nadie le dice Que se los tiene que cambiar Máximo cada 10 años Que tiene una probabilidad De complicaciones En el primer año Los primeros años De un porcentaje importante De que va a haber Un sangrado Así no haya una ruptura Constante No importa si es salina Me volvió regular Imagínate Me volvió Nunca había sido regular Yo no sabía mi periodo Nada Yo decía Yo soy irregular Me daban pastillas Para todo Me bajó Digo no sé si tenga que ver Supongo Pero me bajó 8 meses seguidos Y me daban para cortar la sangre ¿Cómo se llama? Para no coagular No sé Para no volar O sea te daban Hormonas anticonceptivas Pero no me termina de bajar Hoy soy la mujer más regular O sea tengo mi aplicación Y ya sé Ay mañana me baja Porque ya tu cuerpo Está en armonía Pues sí Pero bueno Y también algo De lo que estás diciendo Del black box Y todo esto Del warning También pasa Que lo que hacen Es que nos adormecen Un poco Porque es como Ok los estamos escuchando Vamos a retirar Esto si es del mercado Pero estos 10 si sirven Entonces te hacen creer Que estos 10 si son seguros Es que ninguno Ninguno seguro Es que ningún cuerpo extraño Exacto Te pertenece Patricia ¿Qué vamos a hacer? O sea ¿Qué hago? A ver Yo no tengo implantes Pero me voy a poner En este lugar Que estoy oyendo todo esto Verdaderamente creo Que ya estoy lista Que no nos culpamos No nos juzgamos No pasa nada Pero me los quiero quitar ¿Qué hago? ¿Dónde busco un doctor Que explante? ¿Dónde saco esa información? Emocionalmente O sea es mucho Es muchísimo Y no quiero Les quiero dar votos Una voz de fe Una voz de fe No desespero No se desesperen O sea Si ya los tienes Ya los tienes Y cada quien va a evaluar Si es importante o no Qué tipo de salud Quieres construir en tu cuerpo Yo creo que eso es lo más importante Hasta mucho más importante Que el implante Porque hay implante Hay contaminación Hay problemas de la vida ¿Los implantes de las pompas Es lo mismo? Pues sí Es implante Claro es lo mismo O sea es el mismo implante Nomás más grande I guess Exacto Depende del tamaño de la pompa ¿Verdad? Entonces Creo que lo más importante Es que empieces a tener Una proactividad De ti Con la relación con tu cuerpo Y con la salud Que estás construyendo En un cuerpo El implante Es uno De los temas No es el único tema Nunca se trata Del implante Siempre se trata De ti Y tú no eres Solo implante Entonces creo que Eso me da a mí Mucha tranquilidad Cuando estoy trabajando Con las personas Porque el cuerpo Es muy sabio Y tenemos muchísimas Herramientas Para protegernos Entonces es Cómo Hago una alocación De mis recursos Y empiezo A fortalecerme yo Entonces creo que Busca a alguien Que sí explante Que tenga experiencia En la explantación Completa Investígalo Ve su célula Todo Ajá Todo Y antes de entrar A una cirugía Siempre Fortalece tu salud Y prepárate Porque es muy distinto Tú entrar a una cirugía Sólida Con un sistema inmunológico Mucho más modulado Con una diversidad Microbiótica Mucho mejor Con recursos En tu cuerpo Que entrar en crisis Creo que Mi recomendación es Empieza a trabajar En tu salud Ya Tengas o no tengas Implantes De acuerdo Y en tu Sí, en ti En tu amor En tu gratitud En tu todo En tu espíritu Y algo que quiero Como sumar esto Es que la mayoría De los miedos Que tenemos Cuando nos vamos A explantar Es cómo nos van A quedar los senos No, que si ya Mamanteé Y los voy a tener caídos Que si entonces El ancla Que si tal Un doctor Que sabe explantar Que aparte Es cirujano plástico Te puede hacer Una reconstrucción Donde te queden Chiquitas bonitas Perfectas No te va a quedar La piel aguada Doctor hace que entonces Te quita el implante Proteja el colgado Y la verdad es que Sí también es importante Sentirnos cómodas Con lo que tenemos O sea Si ya estamos quitándonos Algo que es bastante Pues pensar en En esta reconstrucción Y yo no tengo La cicatriz del ancla No tengo nada O sea nada más Como por el pezón Claro Y a mí Muchísimas mujeres Me escriben Y siempre Y me pasan Mis amigas Pasa el contacto De tal que tiene Y al final del día Quiero decirles que Hoy dos años después Y con la mano De mi cirujano plástico Que cuando lo voy a ver Me dice Mitch estoy explantando Más de lo que pongo Que padre lo que hicimos Porque él me ayudó mucho ¿Nos puedes pasar los datos? Sí claro Para ponerlo aquí abajito Y para que lo pongamos En nuestra página Sí Rodrigo Morales de la Cerda La verdad es que Él sí De pronto me dijo Oye me están cancelando cirugías Y me lo dijo Como como Ay que hicimos Y después me dijo Primero la La salud Primero la salud Qué padre es un tipazo Y aparte sí ya me dice Mitch estoy explantando Lo hiciste muy bien Y festejamos los dos Y hacemos en vivos Pero bueno Lo que voy es que Me reconstruyó Que hizo Que me sienta yo bien también O sea no es sinónimo De que voy a quedar muy mal Muchas mujeres están casadas Y es como Es que mi esposo Me dice que cómo me atrevo Que ya no vea podcast Porque claro El hombre también Y el esposo Que tiene que andar opinando Pues sí Pero al final En día también Estás en una relación De pareja Donde ya llevas 30 años Y ya tus chichis son de él Sí siempre O sea Ya sabes Ya se la regalaron Yo en mi caso La verdad Que tenía este miedo De mi expareja Qué iba a pensar Y yo decía Wow creo que le gusta De haber sabido No me pongo Claro Pero yo creo que Es ese otro tema en sí Cómo nos valoramos A nosotros Por algo O sea Y vuelvo a lo que hablábamos Creo que la respuesta Nunca está afuera Siempre está adentro Y también esa relación De nosotros De aceptar nuestro cuerpo Que de hecho Quiero que regreses Patricia Ya es mi co-host casi Porque sí queremos hablar De ese tema Que es bien importante O sea ¿Qué nos llevó Lo que contaba Mitch En un principio A ponerte un implante O qué me llevó a mí A una cirugía Para reducir medidas ¿No? Que ya lo hablamos En otro episodio Entonces va mucho más allá Y es mucho más Que un implante Y es mucho más Que una manga Y es mucho más Es que es tu salud Es tu cuerpo Es tu calidad de vida Y además te voy a decir algo O sea Les puedo asegurar Que cualquier mujer Que se quiera operar O que se haya operado Cuando estaba sola Un domingo Echando flojera Nunca pensó Ay debería tener implantes ¿Sabes? Sola en tu casa Viendo películas No te ves ni el grano No te ves ni la celulitis Estás completamente cómoda Esa comodidad Que tienes el domingo En tu casa Tú sola Con tu pijama La tienes que trabajar Para tenerla Con quien sea No puedes No me puedo poner Al lado de ti Y sentirme insegura Porque entonces No estoy trabajando en mí Y sí La realidad es que Siempre se los pongo A la gente Que me dice Yo se voy a operar Haz lo que quieras Ya sabes O sea Infórmate Es tu decisión Está perfecto ¿Por qué no? En lugar de gastar Tanto en una cirugía Vas tantito Con un psicólogo Que te debe entender Cuál es la raíz De quererte operar Porque en realidad Nadie necesita nada No ya hay tantas Somos más que otras No somos bubis Claro Y hay tantas cosas Que digo También ya nosotras Con la edad Un poco Y con todo lo que hemos aprendido Y estudiado Y lo que sea También ya lo vemos distinto Quizá una niña de 18 Que está plana Le vale madre Todo lo que están diciendo Estas tres señoras Quiero chichis punto O sea No lo entiendo Pero lo que sí Es que hay tanto Que aprender Y hay tanto Que apreciar Y hay tanto Que ver en ti Y mejorar en ti Para que seas todavía Más feliz Con lo que tienes Que quizá Tú y yo Michelle Y tú también Patricia Tuvimos que ir Y venir al infierno Para estar aquí sentadas Y decírselos Y ojalá que no Suena como este Choro mareador De sermón Pero yo creo que Las tres En nuestras historias Sí podemos contar Que fuimos y venimos A lugares muy oscuros De salud Y estamos aquí Para contar Y estamos felices Y con nuestras Duchas eternas Y claro que A ver Claro que De días que digo Padre güey Me cagan mis muslos Me choca Es normal Somos humanas Pero creo que Algo que tenemos En común las tres Es que el momento En que nos reconciliamos Con nuestro cuerpo Y empezamos a ver Lo bueno en lugar De lo malo Nos cambió la vida Totalmente Y por eso estamos aquí Y yo sé que Aquí no Tú Patricia Eres un gran médico Y nunca vas a decir Nada Como imponer nada Porque es tu naturaleza Y hiciste un juramento ¿Cómo se llama el juramento? El hipocrático El hipocrático Y Michelle Cuenta su historia Y quizá Yo estoy en este momento En el que yo creo Que sí hay que tener Una postura Y yo sí les digo Sin haber tenido implantes Nunca en mi vida Si lo estás pensando Please No te los pongas He estudiado lo suficiente Y he platicado Con las mujeres suficientes Como para decir Híjole No No lo hagas No lo mereces Y eso es una señal No lo necesitas Si lo estás oyendo De verdad Todo lo que viene Con los implantes O sea Lo positivo Pues sí Vas a tener más boobs Te vas a sentir mejor Pero O estás al final Buscando la seguridad En algo más A ver No soy terapeuta No me puedo meter En esos temas Y les juro Que no estoy juzgando Pero yo creo En mi experiencia De lo que he estudiado Y como periodista He investigado Y leído Creo Que lo negativo De los implantes Rebasan lo posible Por supuesto No hay nada Más grande Que la salud Y retar la salud Por yo tener Algo estético Es una decisión Pero es una decisión De un precio muy alto En cuanto a tu calidad de vida Yo la reté Y estoy aquí de milagro Y tú también Y tú también Que ya nos contaste En otro episodio Y si no Aquí lo pueden oír Y la verdad Es que Yo creo que no vale la pena No Nada Nada No hay nada Más espectacular Que estar bien En este cuerpo Que nos dieron Y además No hay mayor belleza O sea De verdad Quiero que lo analicen No hay mayor belleza Que ver una mujer segura De sí misma O sea Esta mujer No importa Qué forma tenga Si llegas segura Todas la hacemos así Y los hombres también O sea La seguridad De amarte De decir Esta soy yo Esta es mi celulitis Y mis lonjas A ver A ver Si te quieres sentir mejor En tu ropa Y quieres sentirte Que te sientes más Más cómoda En las fotos Hazlo Pero no Y es lo que Quiero que nos quedemos Con eso Y yo lo vivo todos los días Se los juro Es un trabajo diario Es que lo tenemos que hacer Por sentirnos mejor Nosotras Por estar más contentas Con nosotras mismas Que al final Te lleva a amarte más Y a cuidarte más No lo hagas por los likes No lo hagas por tu novio No lo hagas por Instagram No lo hagas por la presión social No lo hagas porque tu mamá Te dice Mijita Qué gordita O mijita Ya párale O mijita Ya estás muy flaca Olvídense Todas esas voces que oíen En su cabeza Todas las oímos Todas Pero al final El aprender Amarte Y aceptarte Como eres Y con lo que tienes Les juro Que es la graduación De la vida Es lo más bonito Y además Nadie en la vida Jamás se va a poner Bubis Para ella misma Como nos engañamos Nos ponemos Para llenarle el ojo A los demás Imagínate Si eres capaz De ponerte un implante Por otras personas ¿En qué otras cosas De tu vida Estás poniendo primero A los demás En todos estos tipos De relaciones Pero ni siquiera sabes Cómo les parece a los demás O sea Porque tú solamente Vives en ti Además de los demás Les vale Les vale O sea Enamorarnos de nosotros mismos Creo que es Una de las más grandes Que podemos tener Y esa es la misión De Bonita Inside Out Muchísimas gracias Por acompañarnos Obviamente Y ya para cerrar No se agobien Si tienen implantes Y se los quieren Dejar Está perfecto Si están Como que pensándola Tampoco quiero Que se asusten Como dice Patricia Hay muchos expertos Aquí les vamos a dejar El doctor de Michelle Obviamente las redes Y toda la información De Patricia Que para mí Es la experta más cañona En este tema Y en muchos otros Y cualquier decisión Mientras sea consciente Es la correcta ¡Claro! 100% O sea Tú eres la mejor persona La persona más adecuada Para tomar esa decisión Totalmente Bueno pues muchísimas gracias Beauties por escucharnos Recuerda darle click Al botón de seguir Para suscribirte A nuestro podcast No perderte ningún capítulo Y así nos vas a ayudar Que muchas más personas Oigan la belleza De ser tú misma Y bonita Instagram Patricia ¿Dónde te seguimos? En Instagram O en YouTube Doctor Patricia Restrepo BR Patricia Restrepo Todo junto ¿Y Michelle? Y Michelle Renaud Arroba Michelle Renaud Arroba Michelle Michelle y Renauds Ahí ponlo Aquí les dejamos todo Les vamos a dejar Todos los recursos Que podamos Para que se informen Cero se agobien Estamos juntas en esto En la lucha En la lucha constante De conquistarnos A nosotras mismas Danos follow En Instagram Arroba Bonita Inside Out Y entra a www.bonitainsideout.com Para que descubras Toda esta información Que te estamos dando Muchísimas gracias Creo que fue un capítulo Bien especial Creo que hubo conexiones Bien bonitas Seguro van a saber Más de nosotras tres Muchas gracias Beauties Por su atención Y como siempre Arriba las pestañas Bonita Inside Out Arriba las pestañas